...un valor de gusto, porque hay de género, entre hombres y mujeres también, obviamente, pero la verdad es que lo que hay que decir es que es un gusto para el gobierno, para el Estado. Entre los puntos que tocó usted, de los cuales no, en la mayoría, es que, en su doctora, en su doctora, en su doctora, para mí sí es devaluación, es que, bueno, ¿de qué cuándo? Cuando el dólar sube, cae más abajo el peso, porque no estamos organizados en el sector, no estamos organizados en la economía, no es por lo que se ni tú tampoco, es de lo que ve. Me gustaría a mí, y me gustaría hacerle una sugerencia, de que toquen el punto de la ley de aguas nacional, para que hagan la adecuación a la constitución. A principios del consejo de Calderón, del consejo de Calderón, se adecuó la constitución para la crecer, que el agua era su prioritario en el uso doméstico, sobre cualquier otro uso. Y la ley de aguas nacionales dice que no puede trasvasarse de una cuenca a otra cuenca el agua. Y ese es el problema que se originó aquí con el acueducto independencia. La mayoría de la gente, los monitores, el argumento fuerte es que no puede trasvasarse y entonces se está organizando ilegalmente el agua. Y es cierto, y es ilegal porque no se ajusta la ley. Pero sí es constitucional, porque la constitución permite que el agua sea el uso prioritario para los domésticos, sobre todo los demás usos. Entonces hay que adecuar esa ley para estar emitiendo ese tipo de conflictos que el recorte tuvo que ir a resolver el día de hoy. Otro punto, un punto sí en lo personal. Te mostraría, a ver, hemos visto recortes, presupuestarios, porque no creo que haya sido por buena gente, sino porque si se cayó el petróleo, estamos a 20 dólares, presionó el petróleo, y obviamente por más ingresos, no hay ingresos. ¿Qué es cierto? Y hay, claro, personal de los mil votados. Sé que ganan mucho dinero, pero reciben bastante de 10, de representación, viáticos, etcétera. No más en el punto de los vuelos, de los aviones que tienen ustedes, es un vuelo a la semana a su tierra, es muy justo, pero lo tienen en clase, hasta hace, no, meses, era en clase premier, en primera clase. Y los vuelos que no utilizaban, o si utilizaban clase premier, pero no era de clase premier, en diciembre, en diciembre. Gracias. 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 Gracias.